Siendo las 14 horas con 20 minutos del día 21 de octubre del 2020, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, buenas tardes. Con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Muchas gracias. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Se estaba conectando, ahorita que se conecte la vuelvo a nombrar. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Temetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María del Carmen Franco Lucio. María Concepciones. Presente. Ay, perdón. Y eso estábamos... Perdón. María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien, presidente. Le informo que se encuentran de momento presentes 15 de los 16 días. Estamos esperando la conexión de la regidora Norma del Carmen. A ver, pásenla. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 710 millones 779 mil 65 pesos con 66 centavos a 712 millones 849 mil 65 pesos con 66 centavos. De igual manera, se aprueben los demás puntos relativos al programa de reactivo a municipios de conformidad con el dictamen rectificado. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Ok. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso. El punto número tres es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 710 millones 779 mil 65 pesos con 66 centavos a 712 millones 489 mil 65 pesos con 66 centavos en virtud a lo siguiente, aportación programa reactiva a municipios por 1 millón 710 mil pesos. Segundo, se autoriza la creación del proyecto denominado reactiva a municipios adscrito a la Dirección de Promoción Económica por la cantidad de 1 millón 710 mil pesos partida a 439 otros subsidios, recurso 60 mil 218 reactiva a municipios. Tercero, se autoriza la transferencia por la cantidad de 190 mil pesos de la partida a 567 herramientas y máquinas, herramientas, 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 116 fomentar el empleo entre mujeres emprendedoras y se destina a la partida a 439 otros subsidios del proyecto reactiva a municipios. Cuarto, se autoriza la compra mediante la modalidad de adjudicación directa de los siguientes bienes. 90 motocicletas marca Itálica DT110, modelo 2020 por la cantidad de 1 millón 304 mil 910 pesos por el proveedor Adriana Martín Paredes. El siguiente, 150 bicicletas, rodado 26, jumbo de 18 velocidades, freno V-brake, colores distintos por la cantidad de 344 mil 520 pesos con el proveedor Manuel Alejandro Navarro González y el tercero, 240 canastillas para las respectivas motocicletas y bicicletas con impresiones y aditamentos para la identidad del programa reactiva a municipios por la cantidad de 250 mil 569 pesos con 38 centavos con el proveedor Láser Chrome. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante, regidora Miriam Guadalupe González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, tal cual como lo especifique el dictamen, aquí la intención son cuatro puntos. El primero es la ampliación del presupuesto. El segundo es la creación del proyecto. El tercero es hacer la transferencia de una cuenta de promoción económica a esta cuenta en donde se va a depositar el monto que nos da el gobierno del Estado. Y la número cuatro es la adjudicación directa a los proveedores que la secretaria ya no leía en el dictamen. No sé si alguien tuviera algún comentario. Es cuánto, presidente. Bueno, entonces, les pido, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El regidor Toño nada más me puede decir con su voz. A favor. Bien. Entonces, se aprueba por unanimidad y le informo también, presidente, que se incorporó a la presente sesión. La regidora Norma del Carmen Orozco González. Gracias. Gracias y bienvenida. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 710 millones 779 mil 065 pesos con 66 centavos a 712 millones 489 mil 065 pesos con 66 centavos. De igual manera, se aprueban los demás puntos relativos al programa de reactiva a municipios de conformidad con el dictamen anexo. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión y siendo las 14 horas con 26 minutos del día 21 de octubre del 2020, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo adilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 5 de noviembre del año 2020 a las 17 horas de manera virtual. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen provecho.